El bueno, el compositor yunateco. Lo del celular, ¿verdad? Nación Nini. Nación Nini. Este es un canción, no me olviden, pero muy actual. Muy actual. Mi manquita de madera. Y, por favor, hagan sus peticiones. Hagan sus peticiones. Cumpliremos el pacto. Solo hay uno. Mi queridísimo maestro. Fue pejada, le gustaba. ¿Qué le gustaba? El luz de luna. No, nada. Reconciliación. Ay, esas palabras las guardo aquí. En mi corazón, yunateco. Acrayo Camino. Acrayo Camino es un compositor de aquí, yunatano. Amigos, si pronto, Dios que me permite vida, y me permite otras cosas más, este año tengo que sacar mi libro. Tiene que saber, sí, tiene que saber cómo empezó toda esa carta hermosa. La más hermosa que existe es la primera, la que llevamos nosotros. Dios me dé vida para que siga viendo todos mis amigos que hoy tengo la oportunidad de saludarte. A ver si es cierto, maestro, porque estoy bonito. Tararán, 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 ajajaja. No piensas tanto. Sí, a ver si es cierto, pero siempre no. Son tanto. Quisiera convencerte que eres perdida, que yo te traicioné como tu amor, pero mi orgullo, me da detenido, y no poderás gozar de humillación. A veces por patricho del destino, le damos un pecado de solos, que fortifica volver a verte y darte una segunda explicación. Si tú ya escríbeme si quieres y quieres solo familia, más dígame si estás en tu deber, que nada ganarás con tu iconía. Y siempre con mi amor has devolver, te digo que por ustedes, por capricho, por algo que no tiene explicación. Y mientras me castigues, te castigas, y sueñas con la dulce reconciliación. Gracias, gracias, señora, gracias. Gracias, gracias. Ay, 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 qué bonito, mis pionines. Disculpen si a mis clientes, ahora no podría, más dígame si estás en tu deber, que nada ganarás con tu iconía, y siempre con mi amor has devolver. Y digo que procedes por capricho, por algo que no tiene explicación. Y mientras me castigues, te castigas, y sueñas con la dulce reconciliación. que no tenía созvales, ¡Gracias, yellow, o ¡no me ha sido apoyada además con su diluc forsillo! De 31 años has devolvido a laobra de Padares atauaya, ¡Nos quiero mucho! de 31 años ha perdido ¡Dulmita las manicas de la remembereda de by¡ connected! ¡B웃 scrub, a est друзья, a ver, Losес inv Game, para los Kingdoms diagramas reds, para que nadie siempre se encuentra un mythology personally. De 31 años ha en youtube.